Mirad, estoy con el garrobito Y está empezando a coger confianza conmigo Son los primeros besos que me ha dejado darle Si, es que Intento acordarme Intento acordarme de que es un caballo Y no una oveja Entonces, si me cuesta Mirad, muy bonito Intento acordarme Pero es que siempre tengo como una oveja Entonces él se agobia Pero cuando ya tengo un caballo Bueno, ya No está mal Para ser el primer día no está mal Es el primer día que me deja así Darle besitos Mira qué pequeñito es Es que es muy pequeñito Bueno, nos despedimos A ver si me deja Alas, voy a seguir trabajando Convío Bite. El primer día